Regreso van a erros. Bienvenidos a nuestro siguiente episodio con azul cobalto y blanco. Vamos a hacer unas nubes. No puedo explicar bien. Unas pinceladas para difuminar con circulitos y tu pincel de ardilla. Upgreen. Verde sapo. Negro. Ivory black. Y vamos a hacer unos arbolitos felices donde vivirán ardillas. Por aquí. Estarán a lo lejos los amiguitos. ¿Cuántas ardillas crees que van a vivir? Un movimiento firme en tu muñeca. Le sacamos el diablo al abanico. Con unos ocres y verdes en los brillos. Quédate para el siguiente episodio con Banner Ross.